El Hueso María Mariana, Mariana, grajale, tu hueso sabroso está El Hueso María, es que sabroso está Pobrecito de ese hueso que se queda tan solito El Hueso María, es que sabroso está El Hueso, el Hueso y la masa donde irá, y la masa donde irá El Hueso María, es que sabroso está